Voy a respaldar el planteamiento que hace el diputado Misael como grupo parlamentario de Morena con toda la amplitud. Me voy a cambiar un poquito de camiseta, soy el presidente de la Comisión de Fiscalización y vamos a solicitar revisar el fin y comiso para que todo el mundo quedemos claros. Me parece muy bien. Las cuentas claras a todos nos sirven, la transparencia y la rendición de cuentas es lo que hemos estado luchando durante muchos años y creo que tendríamos que dar este ejemplo. Entonces, en ese sentido hay participación y esos dos compromisos, el próximo martes nombramos los cuatro diputados y como comisión, porque no está planteado la revisión del fin y comiso dentro de lo que vamos a fiscalizar, no se integró, hay otras áreas que no están integradas, sin embargo vamos a solicitar traerlo hacia la Comisión de Fiscalización.